La Convención Constitucional está bajo un ataque digital permanente por parte de la ultraderecha. Es la conclusión de un cuestionado estudio de opinión en redes sociales dirigido por Pedro Santander, el chileno favorito de Nicolás Maduro, quien saltó a la palestra luego de que el periodista Juan Pablo Salaberry encendiera las alarmas dando a conocer la estrecha e innegable relación de Santander con los regímenes autoritarios de Cuba y Venezuela. Pedro Santander se desempeña como columnista en medios del Partido Comunista Cubano y es escritor del libro de Cabecera del Chavismo, que aborda cómo la defensa comunicacional debe ser la opción prioritaria de la izquierda latinoamericana para atacar y contraatacar el sistema neoliberal. Inspirado en el pensamiento comunicacional del comandante Chávez, para Yende, quien un once puso la semilla de revolución en mi asomo de vida, para Chávez, quien pasó por mí, para Fidel, quien todo eso lo hizo posible. Son las sentidas palabras del autor en los agradecimientos y primeras páginas del texto. La publicación evidenció su acercamiento con el chavismo a tal punto que Nicolás Maduro calificó el libro como maravilloso y extraordinario, y en un par de oportunidades hizo llamados a leerlo, asegurando que se trata de un gran aporte para la lucha de nuestros pueblos contra la manipulación mediática. Pero fue Elisa Loncón quien selló la relación formal entre la Convención Constitucional y Pedro Santander, luego de llegar a un acuerdo con el periodista y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, para realizar un estudio con el objetivo de dar seguimiento a las redes sociales y a la prensa, respecto a ir evaluando los discursos que han caído en una mala práctica que nos afecta como convención y que no nos ayuda. Luego de la publicación de la investigación realizada en redes sociales, y la importancia entregada por algunos convencionales, quienes acusan una campaña de desprestigio contra el organismo, Santander afirmó en FastCheck que las más de 11.000 cuentas que participaron en las campañas negativas y de ataques a la Convención Constitucional provenían de la ultraderecha. No detectamos ataques de la extrema izquierda a la Convención Constitucional. Sostuvo lo que fue cuestionado por miembros del organismo y externos quienes rebatieron el estudio. Durante la inauguración de un evento en Venezuela, Santander señaló que Es importante que Venezuela resista y triunfe, porque nutre al resto del continente y los pueblos en el resto del continente. Estamos con nuestra atención centrada en Venezuela. Otra declaración polémica sucedió en julio de 2021, cuando Santander escribió para un medio del Partido Comunista Cubano sobre El modelo neoliberal, un infierno en la tierra. Un modelo que, según el académico, Estamos impugnando, combatiendo y ojalá destruyendo en Chile, a un costo social terrible pero inevitable. Si quieres saber más sobre Pedro Santander, el chileno favorito del chavismo que acusa asedio a la Convención, te invitamos a leer el artículo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos, haciéndote miembro de la Red Líbero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.